¡Suscríbete al canal! Vamos a comenzar de una vez con este episodio Hoy tenemos o vamos a ver los 5 movimientos que fueron modificados un poco más a fondo, un poco más detalladamente y dar mis opiniones al respecto Así que vamos a comenzar de una vez, tenemos los rápidos primero, aquí vamos a ver a Colmillo Igneo o Fire Fang y además vamos a ver a Snarl o Alarido Primero vamos a empezar con yo creo lo menos hype sinceramente y creo que es el menos hype de todos los cambios, de hecho se lo voy a poner ahí de arriba para que no se distraigan con otro Es este Fire Fang que ahora tiene 8 de daño y dura 2 turnos, ojo que ellos empiezan con el 0, es 0, 1, 2, por ende 2 turnos Y tiene 5 de energía lo que carga, la única diferencia que sucedió aquí con el movimiento anteriormente es que se equiparó a los otros colmillos Pasó de hacer 7 de daño a hacer 8 de daño, no hay más que decir Los que más interés tienen, que tienen este movimiento, podrían ser y demás, lo ponen aquí para tener la lista entera A ver, Fire Fang Este, Entei sé que está en esa lista, lo que me parece curioso para él en PvP, Darmanitan lo tiene, Salamans lo tiene, Reshiram lo tiene, Arkane, Handium, Hipaldon, Charmeleon, Darumaka, Mightian y Mogwile Tal vez Mogwile es donde está el mayor interés de todos sinceramente, pero Entei es curioso porque nos va a dar tal vez el chance de usarlo un poco más, dependerá Pero hay que ver, sinceramente, yo creo que Mogwile es la más beneficiada de este movimiento Pero bueno, es lo que tenemos con eso, luego estamos con Snarl, que está, ahora vamos a poner aquí el último que están viendo ahí Tenemos que tiene 5 de daño, 3 turnos perdón y 13 de energía Esto, o la diferencia que sucedió en Snarl o en Alarido, pasó de hacer 8 de daño a hacer 5 de daño, o sea, se redujo bastante el daño Pero, la energía pasó de cargar 10 de energía a cargar 13 de energía, es bastante notorio el cambio que hay ahí Y esto es la cosa, la lista, y además, quiero que entiendan el impacto que tiene probablemente la adición de esos cambios a este movimiento Porque no solo impacta cosas que están actualmente en el juego, de manera gigantesca además Porque de hecho, poques como Umbreon, por ejemplo, que está actualmente en el juego, ahora es un maldito tanque, que siempre lo ha sido Pero ahora es un tanque spammer, antes era bastante decente en su velocidad de efectuar el movimiento Pero ahora es excesivo, y tomen en cuenta una cosa, si es un tanque, resiste más tiempo en batalla Si resiste más tiempo en batalla, hace más veces el ataque rápido, si hace más veces el ataque rápido, carga más energía Si carga más energía, va a spamear más veces a lo loco ese ataque de carga No tengo más que decir Otros beneficiados interesantes, Suicune, Lypart, es también interesante Luxury se hizo mucho más interesante en PvP, Mug de Alola, entre otros También lo aprende Mew, Granbull, Magnetic, Manectric, Crocodile, Crudant, es muy interesante Ya van a ver por qué, porque él ha aprendido varias cosas con el tiempo Aprendió Martillazo, aprendió Rayo Burbuja, bueno, tiene Rayo Burbuja Y le mejoraron a Larido también, así que ojo Houndoom, Bisharp, Weevil, Hunchcrow, Absol, y lo más interesante de todo Zoroark y Darkrai saben a Larido Eso es muy interesante para Darkrai, creo en particular Zoroark también es muy cool, pero la cosa con Darkrai es que va a tener un movimiento Que carga bastante energía Y él tiene bola sombra, él tiene pulso umbrío Él tiene onda certera Ya ven el impacto que tiene Yo creo que sinceramente, y mi opinión personal Creo que Larido es el que más Impacto tendrá a largo plazo en el meta Del PvP A pesar de que hay cierto otro movimiento que vamos a mencionar más adelante Y que por cierto, Psíquico Lo vamos a mencionar tanto en PvP Como en PvE, porque en Psíquico hay necesidad De hablar de los dos aspectos, porque hay gente Con dudas sobre eso, ok? Pero bueno, esos son los rápidos Ahora vamos a pasar aquí a los de carga en la página Y poner, gracias Anuncio en medio, poner Los de lucha, vamos a ver que aquí está Puño Incremento de primero, teniendo ahora 20 de daño Este, haciendo, requeriendo Perdón, 35 de energía Y además, este, haciendo que baje Perdón, que suba el ataque Del usuario en un nivel, ok? Esto es como siempre, lo único que cambió aquí El daño realmente pasó de 40 a 20 Ahora, aquí está la cosa, sí, este fue el único De los que fue nerfeado técnicamente Aunque igual al arido y rayo burbuja También hacen menos daño Pero tienen rollos más interesantes Por otro lado La cosa con Puño Incremento Es que necesitaba ser ajustado Es un movimiento que siempre fue pensado Como un movimiento de support O sea, de dar un efecto adicional No de hacer daño con él Y ese es el problema que había con Puño Incremento Y sí, el por qué tanta gente lo spameaba demasiado Y demás, porque se carga muy rápido Hace un daño decente Y además hace que se sube el daño cada vez que lo hago Entonces repito Y la próxima vez hago todavía más daño Y, ¿entienden? Así no debería de funcionar Porque es un movimiento que o es de support O es de daño O es, en fin Tiene papeles específicos No puede tener ambos Porque es demasiado OP Y eso es lo que era Ahora ¿Me parece excesivo la cantidad que le bajaron? No, realmente no Si hubieran bajado a los 15, 10 O cosas por el estilo Que ya sea muy poco el daño Ahí lo verían mal Creo que un 25 lo vería un poco mejor No se los voy a negar Tal vez un 30 Aunque un 30 yo creo que ya está bordeando de nuevo En estar un poco OP No porque 30 sea una gran cantidad Pero el efecto más el daño Es el problema Así que creo que 25 sería como el ideal Como ideal, ideal Pero 20 me parece justo Sinceramente Mi opinión Pero bueno Eso es lo que es Tenía que ser nerfeado si o si De alguna forma iba a suceder Luego tenemos Este Vamos a Tipo agua De último vamos a mencionar ese Psíquico Tenemos rayo burbuja Que hace 25 de daño Requiere 40 de energía Y tener el efecto De que el 100% De las veces Va a Bajarle el ataque Al rival En un nivel Así que es Anti puño incremento Básicamente Hecho muy similar En los números también Y el efecto Es el contrario Del puño incremento Pero obviamente Con el rival Ahora Este Antes del cambio Rayo burbuja Tenía 45 de daño Por lo que también Le bajaron 20 puntos A rayo burbuja Quedando en 25% Y teniendo ahora el efecto 100% de las veces De bajar el ataque Así que ese es el cambio Que sucedió con ese Y por último Y no menos importante Tenemos Vamos a quitar esto de aquí Vamos a ir a psíquico Que aquí es donde Tal vez la mayor parte de gente Yo creo que ese es el ataque De los que más he hablado De los cambios Tenemos Psíquico Requiriendo Bueno y demás De hecho pueden ver Que es side strike Que ese es onda mental Ahí tienen Yo creo que son los 3 Puntos de contingencia Onda mental Psíquico Y sincrorruido Porque hay gente que tiene la duda También con los guarda Vamos a aclarar eso ahorita Tenemos Onda mental Con 100 Psíquico con 90 Sincrorruido con 80 10 de diferencia Entre todos ellos Onda mental Y psíquico Con 55 de energía Y sincrorruido Con 50 Por ende Es más Bueno más spam Es más rápido De aplicarse sincrorruido Si Es una ventaja Que tiene sincrorruido Y a veces Ese 5 menos de energía Puede ser la diferencia Entre ganar o perder Una batalla Si Porque están cargándolo Potencialmente Con un ataque rápido Menos potencialmente Y aplicando más rápido El ataque De carga Y haciendo más rápido Ese daño Etcétera Etcétera Por lo que Es un ataque Que igual Tiene una validez Enorme Dentro del juego Ahora Ahora lo que pasa Es que psíquico De pronto Entró a la batalla Y para guarda Varigaleid Es un poco Una cosa De cual De los dos Le pongo Yo creo que En la mayor parte De los casos Va a ser una mejor Opción Psíquico No por eso Es una mala opción Sincrorruido Ok Quiero que eso Les quede claro Número 1 Número 2 ¿Cuáles son los beneficios De cada uno Reitero Sincrorruidos Más rápido Por más que sea Poquito Esa velocidad Reitero Puede tener Un impacto En la batalla Y por el otro lado Por un poquito Más de lentitud Tenemos más daño Y un efecto adicional Que es un 10% De bajar el ataque Del rival En un nivel Así que es como Mini puño incremento En el sentido De que Tiene el chance De hacer Perdón Mini rayo burbuja Pero con un 10% De chance No es una cosa garantizada Como con rayo burbuja Lo que pues Cambia las cosas ¿Cuál de los dos Elegiría? Reitero Creo que psíquico Tienen una ventaja General Mejor que sincrorruido En la generalidad De las cosas Pero de todos modos No es que sincrorruido Este mal Así que no se sientan mal Si tienen un Gardewar o un Galate con sincrorruido Que igual están Bastante bien Sinceramente Lo digo Muy en serio Y por otro lado Onda mental Simplemente es mejor Hace más daño Por la misma energía Que psíquico requiere Aunque no tiene El efecto adicional Así que Digo Ustedes pueden querer Sacrificar un poquito De daño Por el efecto extra Puede ser De todos modos Es mejor onda mental Ahora Ahora Aquí es donde yo creo Que está la mayor Este Duda del universo Sobre psíquico Y es En el En los gyms y raids Que tan bueno es Ahora Tengo que decir Y quiero que esto les quede Antes de tan siquiera Hablar nada de los números Si ustedes tienen un chance Y un blizz Y con el que defiendan un gym Pónganle psíquico Y tírenlo en gym Porque Ahora tienen las dos barras Van a ser lo más rápido Que antes Van a poder aplicar daño Más rápido Van a aplicar daño Súper efectivo Contra esos lucha Etcétera Etcétera Es probablemente Haber el mejor set defensivo De gym De blizzy Y chancy Para gyms Solo digo Por si acaso Pero bueno Vamos a bajar Tenemos aquí Psíquico Y psico onda Ahí seguidos Nuevamente Y Sincrorruido Obviamente También ahí Al mismo tiempo Tenemos que Psíquico Requiere Dos ochenta Segundos Para aplicarse O sea Dura casi tres segundos Onda mental Es dos treinta Y Sincrorruido Dos sesenta Así que están muy cerca Los tres Un del uno Del otro Claro está que Onda mental Es el más rápido De los tres Eso es algo que Tomar cuenta Y en nota Luego tenemos que Psíquico Y onda mental Tienen noventa De daño Daño idéntico Pero recuerden Onda mental Es más rápido Todavía Eso es muy importante Para onda mental Y van a ver el resultado Al final Como eso afecta En el DPS Por DPE Y por último Sincrorruido Ochenta De poder Luego tiempo Creo que esto es Tiempo activo Que es como se llama Tenemos uno treinta Uno uno Y cero ochenta y cinco Y por último DPS Por DPE Pueden ver Que tenemos Cincuenta y siete ochenta y cinco De psíquico Cuarenta y nueve Veintitrés De sincrorruido Y setenta Cuarenta y tres De onda mental Así que sí En Jim's y Raid Si tienen un Me Too Es bastante mejor opción Onda mental Que psíquico Quiere decir Que si tienen uno Que tenga bola sombra Y le quieren agregar Segundo movimiento Psíquico Este mal No De hecho está bastante bien Es una opción Totalmente válida Y para los otros Que también preguntaran Y que tal Metagross Por ejemplo Ahora es válido Ponerle psíquico Totalmente Siempre lo fue Solo que ahora Es una muy buena opción Es más Tener un Metagross Puño Incremento Puño bala Puño meteoro Psíquico Probablemente sea el mejor Set posible De que tener con Metagross En términos de daño Por lo menos Seguramente sea así Además que ahora Tiene un efecto Y si no Que puede llegar a aplicar Por el otro lado En el pvp también Así que Ahí está En general Un buff O un ajuste general De los movimientos Que creo que ha sido Bastante bien recibido Bastante bueno Y ha cambiado cosas Para bien Y de manera justa A pesar de que sí Yo sé que nerfearon Puño incremento Pero Tenía que suceder Sinceramente Si no sucedía ahora Se sucede en la siguiente Así que bueno Mejor ahora Y de una vez A acostumbrarse a los cambios Y empezar a aplicarlos Conforme avanza el tiempo Pero bueno Eso es todo Por ahora Si les gustó el video Dejen su like ¿Cuál de los ajustes A los movimientos anteriores Es el que más les gustó De todos? Pongan abajo En los comentarios Y cuál es el que han usado Que más les ha sorprendido Que creo que también Eso es interesante de ver Y pues no Es todo Por ahora Si les gustó el video Dejen su like Suscríbanse para más Y nos vemos En el próximo episodio Adiós